Esto viene para lo que vamos a hacer. ¡Vámonos maestro! Y la choconeta se viene con el 50.000. ¡Oye! Con gran cariño y con gran amor. ¡Vámonos maestro! ¡Voy en fielerico esta inspiración! ¡Mi marquesita te encanto a ti! Te entregaré todo mi corazón. Jamás te olvidaré. De tus ojitos lindos. Y de esos labios rojos. Que siempre besaré. Cecilia de mi alma. No me hagas más llorar. Te quiero de verdad. Sin ti siento morir. Y así me gusta que baile. Saludos para Beti Osorio. Y ahora, Elizabeth Osorio. Guadalceño Maris. Tu mayor típico. De Panteres. Pablo Polo Polo. En vosos, Texas. ¡Eso! Un cariño al amigo. ¡Pablo! ¡Vivdo! Traicionera Ingrata. Traicionera, traicionera Ingrata, compadre. Rubia, pero mentirosa. Tequilla pero ya sabe ¡Chiris! Traigo un sentimiento Pero muy adentro En el perrofondo de mi corazón Y esas decepciones Que me trajo el tiempo Y una historia negra Era un maldito amor La mujer que quise Me dejó Por otro Le seguí los pasos Y me hacía los dos ¿Y ahora qué vale el M? ¡Chapurín! ¿Dónde está el Chapurín? Solo veo los Ramón Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Y loco por tu amor Las leyes de la tierra Sin sano a mi sentencia Me dieron sin prevencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando atrás las rejas Únicamente el cielo Donde se encuentra Dios Se sufre del Ego, padre Corazón partido Venga en la raja Pero qué recuerdo, compadre Mira nomás Cómo me tienes Compadre, compadre Compadre con sentido Y así me gusta este baile Saludos hermanos Amigos Richard Compadre, nos echamos la última La última, compadre La última tanda Es imposible que todo acabe Y así tus besos Me arranco el alma Si al no me juicio No estoy contento Ya todo borracho Maqué de cuentos Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¿Tú que me viste llorar de angustia? Dime Paloma, ¿por cuál mejor? Dime Paloma, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Dime Paloma, ¿cuál de los cuatro será el mejor?